Mira que en veleno me ha dejado. Oye, ¿cómo está la relación con Lorena? Pues nada, ahora mismo por mi parte está en un stand-by. Yo ya te he dicho lo he roto, lo he dicho en la tele. Que he roto lo le hacen con ella, la deja de seguir y... Me imagino que volveremos a ser... Pero bueno, tendremos una relación cordial tampoco... Amigas no creo, pero a mí me he sentido traicionado. Pero eso es que te iba a preguntar, ¿qué ha pasado para que haya cambiado las cosas? De ser amigas a... Pues el que ha permitido que se burlen de mí y no callarse. Que me han dicho a Maco que no tiene amigas y se calla y no dice nada. Y una cosa, a mí no me importaba que se hiciera amiga de Laura. Además le dije que si tenía enemigo mío que se hiciera amigo. Pero otra cosa es eso. Y otra cosa es que permite que se burlen de mí. Creo que el señor ha dicho de Maco que aparte, ¿sabes? ¿Qué ha molestado que haya dicho que incluso van a hacer negocios conjuntos? Que ahora se llevan fenomenal, como se fueran amigas de siempre. Pues no me importaría nada, pero que me respeten. Pero me parece que si van a hacer un negocio junta me vetan, me dicen que no voy a poder entrar. Entonces esas tonterías, miren qué pasó. Que hay muchísimos grandes profesionales. Me lo olvido porque yo soy una amistad de 20 años y ya está. ¿Y por qué quieres que la cambie? ¿Tú harías visto ya algunas cosas antes de entrar en el programa? No, no, no. ¿Qué vas? Y fui a despedirla y todo a su conviviente, con su familia y con todos sus más íntimos. Ha sido una ingrata sorpresa. Sí. ¿Las cosas se solucionarán? No lo sé, no lo sé. A ver cuando vuelva. ¿Cómo estás viendo a Laura? Bueno, pues está un poco enfadada, parece. Venga, no, es que me tengo que ir chingando. Me voy a tener que te voy así en la vida.